Con una linea de... linea pelo, linea pelo Con linea pelo, con linea pelo Con linea pelo, aquí Estas tomando los pelos y llegaste a las telas Si bien, si loco, weón Se dan ricas, weón, ricas Pero vos chiste que estas weonas estas con weones adentro? No, pues weonas estas solas No, pero vos chiste que estas... Estarían ahí, weón, vendejo